Cumbia Cumbia Al ritmo de Los reyes del norte Así, así, así Por tu cariño sufriendo estoy Por tu cariño sufriendo estoy Con sola y triste por dónde voy Con sola y triste por dónde voy Pero yo sé que volverás Y no te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás Y no te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Podré querernos más y más Y estar feliz hasta el final Podré querernos más y más Y estar feliz hasta el final Zapatealo, güey Bueno, mi gente, venga, vos Playa, Miami Escúchenlo Por tu cariño sufriendo estoy Por tu cariño sufriendo estoy Con sola y triste por dónde voy Con sola y triste por dónde voy Pero yo sé que volverás Y no te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás Y no te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás Podré querernos más y más Y estar feliz hasta el final Podré querernos más y más Y estoy feliz hasta el final Para todo mi lindo Ecuador Y el mundo entero Los reyes del norte Por tu cariño sufriendo estoy Por tu cariño sufriendo estoy Con sol y triste por donde voy Con sol y triste por donde voy Pero yo sé que volverás Y no serás nunca jamás Pero yo sé que volverás Y no serás nunca jamás Y en todo muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Y en todo muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás A ver, querernos más y más Y ser feliz hasta el final Sabernos más y más Y ser feliz hasta el final Suena mi rico mambo A la escena de Los Reyes del Norte El Norte